Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Remusage Amigos, ven tenemos aquí una jugarreta Un poco, un poco de ratón De ratón, pero ratón de eso que dices Uy mamá, que ratones, si soy Vamos a ver que podemos hacer, por supuesto Llevo, eh, esto quería contarlo, vale Llevo dos horas jugando Quieto, parado Hola ratón Vámonos, corre Venga ya está, vámonos, llevo literalmente a gente dos horas jugando Literalmente dos horas jugando Eh, completando desafíos, o eso pensaba yo Porque no he completado ni un solo desafío Están todos bugueados, tío, dos horas, eh, reiniciado y tal Y nada, eh, me comió un mojón de vaca Pero bueno, no pasa nada amigos, no pasa nada Venga, vamos a ver este truquito Que la verdad es que está bastante, está bastante fresco, eh Vengo por aquí Yo hago así Hola, buenas tardes, si soy una rata de campo Como sabías, pero No digáis nada, vale Voy a quedar aquí como un ratón Sin que, ya tengo gente Voy a dronear, no voy a moverme Está mirando mucho, ¿no? Puto drone ese de mierda Toma, eh Por Lelo Que eres un Lelo Dos horas mirándome, perro Déjame ya, hombre, pesado O sea, los cojones Corre Puto pesado de los cojones, tío Dos horas con el puto drone Utilice con un toro No pasa nada Yo toros no quiero Todo pesado, tío Con el puto drone de mierda Más cantoso que nada Se va en la esquina Bueno, se pedimos atrás, ¿no? Vale, ya hemos que ir, amigo Ay, pues no he visto nada, ¿eh? ¡Mobo! Suerte, crack Suerte, crack Tiremos cámara de ahí, ¿verdad? No Vale, mejor ahora Ultra Recibo contra estos malitos Guau, hasta que llegue Quieres hacer la rotación Da Este se le sude la parte de la partida, ¿no? Toma, zamomba Pipa, pipa Bueno, pero esas La verdad es que le hemos pegado Un buen viaje Tómale Para que vuelvas Buen tiro lo ha pegado Esto me te digo Buen tirito Muy bien, amigo Muy bien Vale, mismo sitio Joder, quería hacerle ahí la warringdonga Y el tío se Mira que no me he movido en todo el rato, ¿eh? Que ha entrado el drone desde la puerta No, no, no El tío estaba mirando a A conciencia Tú, todo pesado Vale Vamos a ir con esto ¿Dónde estamos? Justo abajo Vale, a ver Estaba pensado hacer una Otra warringdongueada Bueno, a ver Esta pasa que es más peligrosa Literalmente Seguir desde aquí Corremos Tengo que correr para acá Y hacer este ranado Pero es muy peligroso, tío Más cochinadas que podría hacer en este mapa Estoy pensando Pero ahora mismo Si capaz, ¿eh? Vamos a poner esto aquí Venderán los droncitos de los cojones Son topes La as exacta, digo Vaya as No le pertenece ese rol, ¿eh? Amigo Ser una as y estar droneando todo el rato Ah, ah Eso no es de as, amigo Te has confundido el personaje Crack No viene nadie, ¿no? Tío, puto drone ¿Qué pasa? Vale, vamos a caer a nosotros para aquí, gente Vamos a caer a nosotros para aquí Justamente en esta pasilla Además tenemos esa rotación abierta Bien abierto No hay ni un solo drone No han entrado ni uno No han detectado nada Tío, esta gente es muy... Muy loquete, ¿eh? Vamos Ni un solo drone, tú El primer drone, tú Vale, pues amigos Nos quedamos para aquí Estaba pensando, tío Esta gente Esta gente Eh... A ver Esta as le pasa algo Ah, no Es la misma de antes Vale, vale, vale Esperamos Dos diferentes as Así que tenemos que jugar los as Sin cabeza Ahí para adelante Claro Antes No, dos horas droneando No sé qué Digo, tranquilo, perro Vale, tenemos ahí la alarma Y la otra alarma Está justamente en ese pasillo Aquí tenemos el castle Bastante bien Podemos ver Aquello por si entran por allí Esto está cerrado Aquí, claro Aquí no Sí, es que no hay puertas Está cerrado porque no hay puertas Vale Se ha flipado un poquito el amigo, eh La verdad Se ha comido Ah, caramelo aquí En plan Hola, buenas tardes Se ha atracantado Iba a decir Jugar agresivo Pero, pues, ¿pa' qué, no? ¿Esta es la mía? No Tómale Me gusta, me gusta Me gusta defensiva Desde aquí Desde el pasillo Muy bien, amigo ¿Qué? ¿Qué? Vale, está bombazo, ¿no? ¡Oh! ¡Mama! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se ha quedado aquí! ¡Tómale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo lo has escuchado, tú? ¡Uf! ¡Eso, eso! Ah, no, si es de mi equipo No, no te vaya, hombre No te vaya Vale, pues Queda lo más complicado ahora Ataque Vaya, perdidos Eh, pero me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Bueno, estos son los rangos Contra los que estamos jugando Como tal Tenemos un diamante Tenemos otro tío Que en principio También es diamante Porque creo que vamos juntos No lo sé, pero bueno Un diamante Vamos a contar esto Con un platino 1 Oro 1 Oro 3 Y un platino 2 Estos son los rangos Como tal de la partida ¿Vale? Que aunque sea como tal Sea una casual Literalmente Esto se va acomodando ¿Vale? Se va acomodando Cada vez Bueno, si eres bueno Te va a empezar a A mejorar el MMR De las casuales como tal Y te vas enfrentando Contra gente mejor Si eres más malo Que no le das Si eres más malo Que pegarle un padre O digamos Que no le das un barco quieto Pues te vas a seguir buscando O enfrentando Contra gente mala Como tal ¿Vale? Es así de sencillo Esto tengo un vídeo preparado De Un día en casual Algo así Que son cosas de Mamá Mamá Al principio cuando Claro, como llevo mucho tiempo Sin jugar a casual como tal Me enfrenta contra gente Pues eso Como si se hubiera reiniciado Ese MMR ¿Qué ocurre? Mira, espérate Mira que Hasta luego ¿Qué es lo que ocurre? Pues que te enfrenta Contra gente Que está un poco malita La verdad Pero bueno No pasa nada Vale ¿Dónde estamos? Está arriba del Thor Güey Vale 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 Las found killings Muy buena Esa es El chaval es la verdad Que ha hecho algo En la primera ronda Que es el que me ha matado a mí Y el que luego Que no se hace cuatro Por favor Vale Tenemos uno en rotación Vale Podríamos jugar Agresivo ¿Eh? ¿Salt rotation? ¿He move? ¿Un pie? ¿Ya? Por aquí Dale Amiga Dale Amiga Este está aquí ¿Verdad? Digo 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 Este no está Todo el rato abriendo Qué buena Estaba ahí a puñetazo Digo ¿Me vendrá para acá? ¿Será una especie de balleteo? Pues no Eres un señor topo De topito time Vale Pues oye No hemos hecho demasiado en esta Hemos dado información La IQ La verdad es que se ha comido a todo el mundo Así que Maravilloso Estupendístico Estupendístico Buah gente Pero esto ha venido antes Tío Cuando estaba haciendo desafíos y tal Un señor Creo que era Creo que era marroquí Creo que sí Creo que era marroquí La verdad Decía que me pagaba No sé cuántos dirhan Y yo Es que este señor Tío Yo diciéndole que no Que no abra No sé qué O sea Perdón Que no cierran las rotaciones Yo abriendo rotaciones Y él cerrándolas todas Tío Y me miraba Y le daba igual Una locura Pero bueno No pasa nada amigos Vamos a ver qué tal Así está Rondita la acabamos ya Me gustaría pegarle un zambombazo a alguien De esto de pegarle un pequeño one tap Pero bueno Ya con lo que hemos hecho con Oryx Me siento por satisfecho O sea Me doy por satisfecho Me siento por satisfecho Por la wii wii No esperaba matarlo O sea Lo estaba escuchando Pero yo pensaba que estaba muy cerca Cuando he visto que estaba tan lejos de la puerta Ese twitch Cuando he roto el caso He dicho Vamos mía Digo pues Aquí la hemos liado Pero no Se ha bugueado un poquito El pedazo de cuchillo de dos metros Y lo mata Vale De momento dos tramperos Zorn Y Ella No me gusta Podríamos meternos por aquí Por esta puerta Lo malo me gustaría saber Que más tramperos hay Alguien con escudo Bueno puede ser cualquiera De las dos que tenemos aquí Vale Hemos dicho de meternos Por Se me ha olvidado Ah era por allí Por lo contrario Bueno aquí estamos Lo digo crack Voy a tope Voy a tope Con detrás Detrás Ah ha muerto Tengo a Spencer Que pena Tío todo el rato que os miro Esa mierda Alambre me lo ha puesto Acabo de ver a uno Fuera uno Vale Buena rata de campo que soy Ani side Tira un poquito aquí al suelo Hay que tener cuidado Con aquella trampilla Tío no puedo saque Gracias Puto sillón de los cajones Déjame dejar pasar Déjame pasar Me he querido Rato no me dejaba Tío Vale pues amigos La verdad es que buena partida Buena Buena Inserción Que nos hemos metido En el punto Nada Tremendo Amigos No Nunca decepciona Un placer En el siguiente vídeo Con un mejor Con un mejor Que digo no sé Amigos Vamos por el siguiente vídeo Like por supuesto Y en fin Una suscripción Se me sale de cero Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo